Se puede hacer la bajada o el tema de los reyes, celebrar el asunto de los reyes, ¿verdad? ¿Qué opina usted? ¿Cómo está ese contexto histórico con esto? Sí, la única vez que se menciona el tema de los sabios que vienen de Oriente es en Mateo capítulo 2, del 1 al 11 o 12. No se les llama reyes en ninguna parte de la Biblia. Dice que vienen de Oriente, entendamos Oriente como Persia, ¿verdad? Babilonia. Porque cuando él habla de Oriente, está hablando Babilonia. Nunca habla del lejano Oriente, que sería China, porque me parece que alguien también preguntó que si venían de China. Como dice de Oriente, no. Es el cercano Oriente donde ellos están. La palabra para sabios es Magoy, ¿verdad? Que la Reina Valera traduce sabios y otra versión es así. Entonces, la Biblia nunca enseña que fueran reyes ni que fueran tres, ¿verdad? El hecho de que eran presentes de tres tipos, de sus tesoros, oro, incienso y mirra, no indica que fueran ellos tres, ¿verdad? Porque eran tres regalos. Era una caravana que viajó 1.500 kilómetros, ¿verdad? En el viaje desde Los Medos hasta Jerusalén. Y me parece a mí que lo que ellos hicieron fue, vieron la estrella en Oriente y esa estrella lo siguió. Entonces, Dios les habló a través de lo que ellos conocían. Ellos eran filósofos versados en lo que en esa época era lo dominante, que era lo que hoy día llamamos astrología, el estudio de las estrellas, y llegaron a Jerusalén, que era el lugar donde ellos dijeron, aquí nació el rey, la capital de Jerusalén, aquí está el rey. Fueron unos de Herodes y equivocadamente, ¿verdad? Bueno, vale que no hicieron caso a Herodes. Eso. ¿Y la tradición entonces de los regalos de los reyes donde nace? Del 6, la epifanía. Sí. Por los regalos que traen los sabios. Nos han traído o trataron de vendernos esa idea donde está el pesebre, están los pastores, están los reyes o los magos, lo que tienen que llamar. Y está Jesús y María y está recién nacidito. Eso no se dio. Estos vinieron, quedó, tal vez encontraron a Jesús caminando. Ya había nacido, dice. ¿Dónde está el rey que ha nacido? O sea, ya había nacido. Y de hecho, dice, en Mateo dice que fue en la casa. Lo encontraron en la casa. O sea, no llegaron al pesebre. No, no llegaron. Al pesebre solo los pastores de Belén. Bueno, de todas maneras, dice que ya le ha pasado la presentación en el templo. Ya, posiblemente lo encontraron caminando. Ah, no, tanto no. Posiblemente lo encontraron caminando. No, 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 no. De dos años. Dice, ¿de dos años? Encontraron al niño con María, su madre, pero no dice cuánto. En la casa. Aunque para usted, el niño, como era todopoderoso, caminó como a las tres horas. Para los que escuché. Sí, sí. Pero la realidad, esa es una tradición que no tiene fundamento. La palabra mago, en griego, como dice el pastor allá de Costa Rica, Magoy, en lenguaje persa, ya que viene del oriente, el lenguaje persa, que probablemente de allá venía, significa hombre sabio. Pero no solamente un hombre sabio, que tenía mucha sabiduría, sino que eran profesionales en las ciencias, de los astros, también eran médicos, eran profesores, educadores. Así que muy probablemente ellos sí eran representantes de los reyes, que es de donde ellos procedían con los grandes tesoros. Por eso, por su relación con los reyes, que los enviaron, se le dice los reyes magos. Aunque eran como sus embajadores, lo cual equivale a lo mismo también.